No, no, no No, no, no He tratado de sobrevivir En un camino Lleno de semientes Que por la envidia de verte que... ¡Au! Ahí estaba, a veces quisiera Para toda la banda que te estaba pidiendo Por ahí dice China que le mandes un saludo A tus jefes Chaquitos que no estás ganda Que no te has acordado de ellos Es que no los dejamos dormir Es que no los dejamos dormir a veces ¿Quién sabe si nos estén escuchando a los amigos, no te preocupes, salen los dañados y a los dobles, los queremos, saben que los queremos, lo que pasa es que los acataramos tanto en las cadillas, así como, como que los lobos que nos estén escuchando, no, como chingan a estos cabrones, no, 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 pero sí, sí, a la boca, por favor, por favor, por favor. Debe de haber, el amor de madre nunca falta, el amor de padres. Un saludo para el cubo de mamá José, y hablando de mamá José, no se les olvide, van a mañana ayer en mesa, en el barrio de Roque, vamos a estar ahí con Concreto, mamá José, no tengo aquí el dato, pero va a haber tocada, y para ver a Alex de Concreto, no sé si se está escuchando, pero bueno, sonidos de Carlos, van a estar los satíricos, va a ser Camino de Fuego también, desde Turquetlá, fuerza rockera, y dos, tres de bandas chingonas, allí en el barrio de Roque, allí en mesa, si alguien quiere caerle, va a estar de a 20 baritos, nada más, nada más, el gasto va a ser nada más para el gasto del sonido y además, y es que, sí, para la razón y demás, así es que, cárgale, va a estar chingón, si alguien quiere caerle, pidan, eh, pidan informes a ya el muerto, o al, o al rocker que ya está por ahí, para que les dé la dirección, o cualquier número, va a estar chingón a la tocada, vamos a andar por ahí cotorreando, así es que, caigan y balda, y bueno, ya casi nos vamos, ya van a dar las nueve, así es que, si quieren, un saludo antes de que nos larguemos, porque todavía hay muchas chinglas, con las que tenemos que terminar, así que, si quieren un saludo, una rulita, cualquier cosa, manden en el privado, ya casi nos manden, es una pregunta para todos, y bueno, hablando, hablando de, de, de la banda, alguien de los invitados, a ver, por ahí, a ver, 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 Un saludo para toda la banda aquí apoyando a este grupo de identidad, soy compañero de aquí de buenos camaradas, chaquitos y su cargador. Nada más es donde te los puedo decir, anda. Y también que pase por acá la lista el buen amigo vocalista de Emblema Rock, por favor, que acá se le llaman, ya que hay Emblema Rock, que pase a saludar a la banda. A ver, a ver, aquí tenemos la banda, a ver, un saludo para aquí, para la banda Rocker, aquí en Cautitlán, para la banda de doble identidad, a toda la banda que está aquí, al borreñito. Saludos a todos. Ahí está, huele a Lodo, que emblema Rock. A ver si, huele, chequemos palomazo, ya que están aquí los dos güeyes, una vez, aprovechándolo, dos por uno, una bolita, a ver. Ahorita sale de todo, eh. A ver, ya que estamos aquí. Eh, pero antes de eso, dice que si tienes novia, güey, Luis. Sí, huele. ¡Uuuu! Eso no lo diga, Luis. Ya casi cuatro años con ella, así que... No digas eso, Luis. ¿Y a mi próximo a casa, Luis? Gracias por participar, cariño. Solicitamos así, ya. Le quito un representante a Luis para que le diga lo que no tiene que decir. De pedo para todas aquellas chicas que no hablan sobre Luis. Ya está apartado, así es que cualquier cosa arreglela con su novia, ¿eh? A ver, ¿quién manda un saludote otra vez al pinche muerto? ¿Cómo chinga la madre? Otra vez un saludote al Bugui de Atlanta, a su esposa, a la pose ya muerto, y al muertito que acaba... Dos o tres meses. Al Bugui, a su esposa, a la pose, y al muerto, y al muertito, su chiquito, la van a pasar dos o tres meses. Ok, igualmente muchas gracias a ustedes que desde allá nos mandan sus vibras bien chicas. Mi buen Bugui, para Lucy, su esposa, ¿no? Lucy. Para el muerto, con cariño. Y para el bebé, ¿no? Carlos Nivaldo. Sí, para el muertito. Hasta allá, hasta el Gabo, ¿no? Muchas gracias, la gente, qué bonito. Qué chido es, aunque sea conocernos por chat, si tenemos alguna vez que vernos en vivo, ¿no? Pero no lo sabemos, solo el tiempo lo dirá, pero desde aquí buenas vibras, muchachos. Gracias. Pues esperemos, la verdad, bueno, sí, la verdad, esperemos que algún día podamos encontrar con el muerto. Y hablando de eso, güey, qué tantas aspiraciones tienen para llegar de a qué lado alguien tiene visa o tienen pensado que su música llegue a tocarse en vivo por aquel lado, porque digitalmente o al menos en disco, pues ya ha llegado un objeto por allá, ¿no? Pero pues así en vivo, ¿qué tantas aspiraciones tienen ustedes de llegar por allá? Bueno, pues quién no tiene aspiraciones de llegar lejos, ¿no? Yo creo que, este, es algo con lo que todos los que hacemos música soñamos alguna vez traspasar las fronteras, este, yo creo que las aspiraciones se logran solamente cuando uno se pone la meta en alto y hacerlo, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, sin pensar en vamos a llegar, ¿no? Simplemente es trabajar, trabajar, trabajar y, este, y después se dan las cosas. No sé por qué, pero así se dan. No, pues por supuesto, ¿no? Este, uno quiere lo mejor después de tanto estar trabajando juntos y, este, pues por mi parte yo, sí, cuando trabajaba con Jaime, ¿no? Este, ya tenemos la propuesta de, bueno, él sí fue, pero justo fue cuando, lo de las toras gemelas, y pues yo dije, no, pues yo no voy, cabrón. Sí, sí, porque fue aproximadamente, después de que se cayeron como a la semana, ¿no? Como a la semana, las dos semanas se fueron. ¿Y qué onda cabrón? No, ni madre, yo no voy. A lo mejor me quedo, ¿no? Pero sí, sí, este, pues queremos llegar lejos. Y qué bueno, como ustedes, que es un buen parote, es un, este, un empuje muy grande, y les agradecemos que vengan, ¿no? Y esperemos que vengan seguido, ¿no? Acá, al cuotorró ya saben dónde estamos, ¿no? No, pues, este, las aspiraciones, este, a ir a, este, no nada más al gamacho, sino a pesar todo el mundo, este, 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 en mí siempre han estado latentes, yo siempre he querido tocar, este, pues ya en muchos lugares, ¿no? Pisar, este, lugares, este, chonchos, así, este, que la gente me conozca y que sepa lo que hago, este, no nada más aquí en México, es todo el mundo. No, sí, este, sí, pues claro, así como lo dicen ellos, la idea está y esperamos, este, que con nuestro trabajo, con las ganas que le echemos, un día lo podamos lograr y podamos llegar, ¿no? Vamos a avanzar, ¿no? Tenemos que sea pronto, porque dicen los güeyes que ahorita nada más tienen mesa para llegar a tu... Claro, ¿no? A Tepo, a Tepo, a Tepo. No, porque el clano, porque está bien perro los tiras ahí, güey. No, güey, desde Coacal, güey, a las dos, mes, cabrón. No, esos güey se huelen, este... Bueno, ¿quieren, quieren que también te es buena de...? Quiero rock. Quiero rock y pateando piedras. Primero quiero rock y que venga Lalo de Emblema Rock. A ver dónde sale Lalo de Emblema Rock. ¡Lalo! Aprovechalo que está aquí, güey, vamos a hacer dos por dos. No todos los días tenemos a personas, este, tan distinguidas, maestro. No se le cura. No siempre están por aquí las estrellas. Ya la loconé. Lalo, ¿qué subes? Eh, quiero rock y se va a lamentar, güey. Quiero rock. Tome identidad con Lalo. Háblale, Lalo. Esto solamente va a pasar en Lalo, que es cultura. Háblale. Para que se van a otro lado. Quédense aquí. Sí, bueno, sí, ok. Sí. Ok. Esto es doble identidad. Y Emblema Rock. E en elfantar. La iglesia es vergüenza. Joaquín Ahí lo veamos cuando se van a pasar y se van a pasar por aquí. ¿Nos pases? No. Y en los pases domines. Bueno, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ah Con la soledad se respira en tu habitación Gracias por las ansias de tu amor que te va a comparar Estoy a tu vez la luz de Navidad Voy a vivirla con velocidad Para no probar la mala espírita de la vejiz Porque no la cara brilla con que el hombre vive cada día Y tan solo la vida para después por ir a baño a la luz Yo prefiero que me vengo muy joven En el campo de la violeta que va Yo prefiero quejarme con la vida vivir llorando Yo quiero rock and roll Yo quiero rock and roll Quiero sentir la vida de mi amor Yo quiero rock and roll Yo quiero rock and roll Yo quiero rock and roll Y hoy quiero bailar con el fracasar Y hoy quiero bailar con el fracasar Y hoy quiero bailar con el fracasar Percibo en estas calles sin fe Cuando me pito el dolor Por eso no salgo por vivir Estoy arco de esta pobre realidad De la vida con velocidad Para no probar la mala esquina de la incociencia Quiero tocarlo Quiero tocarlo Quiero sentir la vida en el mundo y para todo Quiero tocarlo Quiero tocarlo Quiero sentir la vida en el mundo y para todo Quiero sentir la vida en el mundo y para todo Quiero sentir la vida en el mundo y para todo Ahí está uno del lato del segundo disco, sí va a venir el segundo disco, ¿no? Ahí está un especial a Haciendo Kuro, se fue el Lalo de Emblema Rock. Un saludo para la banda, ¿qué pueden decir? Esa no se la sabía, Lalo. ¿Ustedes qué planes tienen? ¿Qué es lo que viene para Emblema? ¿En dónde se van a presentar? Cualquier cosa. Bueno, nosotros también ya estamos preparando el segundo material de la banda. Y pues ahorita, tenemos un ratito a fotorrear aquí con la banda de Dolby y Lidia. Con mi pata de Charly, La Cabra, Borreguito, Tecari, todos ellos y próximamente vamos a ver los dos. Estén pendientes y mientras eso llega, el rockescultura.net está abierto. Si quieren presentar su material, nosotros estamos completamente abiertos a cualquier propuesta. De hecho, por ahí me hacían muerto, güey. Cuando quieran sacar el segundo disco, pues ahí está la página puesta. Digo, a lo mejor es un pequeño grano que les podemos aportar a la banda. Pero pues como quieran, como yo te decía hace rato, hay bandas que entran y no conocen a muchas de las bandas que tenemos. Y empiezan a preguntar y como preguntan, nosotros les damos los datos. Muchas veces les pasamos el link de sus Facebook, de sus MySpace, de lo que tengan. Y de ahí empiezan a buscar a las bandas y como quiera, pues es un poco de publicidad que se les puede dar. El apoyo, aunque es poco, pues es de corazón, es de la banda. Nosotros no ganamos nada. Es por pura diversión y por puro amor al rock and roll. Es lo mismo con emblema, si quieres presentar tu disco, ahí está puesta en la página para presentarlo. Y bueno, pues un saludote a todos los que van llegando. Por ahí acaba de llegar mi carmadito el Jägger directamente desde la fiesta de las hamburguesas. Un saludote, Jägger. También nos piden un disco de doble identidad. No sé si se vayan a mochar estos guayos. Ahorita, a ver, si se mochan, si se mochan, pues ya los andaremos rifando en el grupo de Robes Cultura o aquí en el radio. Estamos aquí. Y pues a ver, se los gana. A los que están aquí, David. Gracias. 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 Gracias.